Soy como quiero ser Soy amigo de todos Don charo hasta los que no es sincero Más no poder ser Como quiero ser Y un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo consiguieron Ya se ponía la maldita Y un carico que era mudo Me enseñó con su silencio A charlarle a uno antes de hablar A lo menso Soy como quiero ser Soy amigo de todos Don charo hasta los que no es sincero Más no poder soy Como quiero ser Música Música Ya me chato, me gusta venir, solo latianito compadre, solo latianito compadre, solo latianito Eso parece que yo te he mojado o sudado, su vecinito compadre, su vecinito Me gusta volver a tu lado, al ritmo de la tampona, eso se vuelve a mi tumba, lo que me hizo quitadora Me gusta volver a tu lado, al ritmo de la tampona, eso se vuelve a mi tumba, lo que me hizo quitadora Cada vez que le invito a bailar, pero no se me rasga compadre, pero no se me rasga compadre Mi bandera es más, no compadre, no baila con ella compadre, ya me entorreleamos compadre, no me entorreleamos Me gusta volver a tu lado, al ritmo de la tampona, eso se vuelve a mi tumba, lo que me hizo quitadora Me gusta volver a tu lado, al ritmo de la tampona, eso se vuelve a mi tumba, lo que me hizo quitadora